El futbolista del Real Madrid Sergio Ramos mostró en las redes sociales la máscara con la que jugará los próximos partidos después de la fractura de los huesos propios de la nariz sufrida en el derbi contra el Atlético de Madrid. El central madridista, que recibió una patada de Lucas Hernández al rematar de cabeza un balón, publicó en Twitter dos imágenes suyas luciendo esta máscara de color negro que le protegerá la nariz y que está personalizada, según recoge Voz Libre. A un lado se puede leer Borkard, Dreambig, Trabaja duro, Sueña a lo grande, y, al otro, Señor 4, las siglas de Sergio Ramos y su dorsal. Borkard, Dreambigpic.twitter.com barra uiflfo xo7. Su apariencia ha desatado todo tipo de bromas en Twitter, donde se le compara con personajes variopintos como Batman, Robin o Hannibal Lecter. Te esperamos almohadilla ramoseroepic.twitter.com barra vr2155 tonelada pecero. Pic.twitter.com barra geekboasl. Fuente original, voz libre barra leer más. Vídeo destacado, así de orgulloso está Sergio Ramos, de la bandera de España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!